Si tu gato se te pega como el velcro, probablemente tengas un gato pegajoso en tus manos o dependiente. Si esto es bueno o no, depende de algunos factores. Para algunos dueños de gatos, cualquier gato que muestre comportamiento más parecido a los de un perro, como seguirte por la casa, correr para saludarte cuando llegas a casa o ser más cariñoso, se considera dependiente en comparación con los gatos que son más independientes y distantes. Pero algunos gatos pueden ser muy dependientes, hasta un grado poco saludable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablemos de ello entonces. Signos de apego en los gatos. Te sigue a todas partes, incluso al baño. Quiere estar constantemente sobre ti cuando estás sentado o acostado. Mauya constantemente para llamar tu atención. Exige afecto cuando estás tratando de concentrarte en algo que no sea él o ella. Se niega a comer cuando no estás allí. Actúa tímidamente y se queda cerca de ti cuando vienen visitas. Se enfurruña o esconde cuando te estás preparando para irte. O se enfrota contra tus piernas en un intento de mantenerte allí. Se emociona demasiado cuando regresas a casa. Defeca fuera de la caja de arena y otros comportamientos destructivos. ¿Por qué algunos gatos son pegajosos o dependientes? Algunos gatos son simplemente pegajosos por naturaleza. Con algunas razas de gatos, digamos, el siamés y el gato absinio. Conocidos por sus personalidades pegajosas. Pero en algunos casos, el apego puede ser una señal de que algo le pasa a tu gatito. Por lo tanto, es importante prestar atención a lo que podría estar causando este comportamiento. Uno o más de las siguientes causas pueden estar detrás del apego y dependencia de tu gatito. Aburrimiento. Tu gato puede ser pegajoso simplemente porque no recibe suficiente estimulación mental y física. Destete prematuro y separación. Los gatitos pueden desarrollar ansiedad por separación por ser destetados demasiado pronto o por ser separados de sus madres y compañeros de camada antes de que estén listos. Inseguridad. Los gatos están orientados a la rutina y cualquier cambio en sus rutinas o en su entorno puede hacerlos sentir inseguros y hacer que te busquen para que los tranquilices. Te quiere brindar comodidad. Los gatos son muy sensibles a los estados de ánimo y las emociones de nosotros los humanos. Puede ser que tu gatito sienta que estás pasando por un momento difícil y quiere estar allí para consolarte y asegurarse de que estás bien. Esperas un bebé también. Algunos gatos tienen una extraña habilidad y facilidad para sentir cuando una mujer está embarazada y se vuelven extremadamente cariñosos durante el embarazo. Falta de límites. Es otro factor. Algunos gatitos dependientes simplemente están malcriados. Si mimas a tu gatito cediendo a todas sus demandas, reforzará su comportamiento pegajoso y exigente para manipularte fácilmente. Problemas de salud ocultos también. Demencia en gatitos, por ejemplo, en gatos ancianos y también puede indicar otros problemas de salud. Una condición neurológica conocida como hipoplasia cerebelosa tiende a hacer que los gatos sean excepcionalmente cariñosos y que busquen atención. ¿Cómo puedes ayudar a un gato demasiado pegajoso y dependiente entonces? Si el apego de tu gatito se convierte en motivo de preocupación, sigue estos pasos para ayudarlos a ser más independientes. Identifica la causa primero. Si bien puede ser obvio, es posible que debas hacer un trabajo de detective. Ten en cuenta que los gatos son tan sensibles a los cambios que algo tan aparentemente menor como comprar un sofá nuevo o reorganizar los muebles puede causarle angustia. Consulta a tu veterinario. Si sospechas que puede ser problemas de salud, programa un chequeo con tu veterinario. También puede ayudar a determinar si la ansiedad por separación resultante al destete prematuro es la causa y aconsejarte sobre cómo tratarla. Establece límites firmes en tu hogar y que los cumpla. Cierra la puerta del baño detrás de ti. No cedas a todos los, digamos, berrinches o las demandas de atención y haz que tu regazo esté disponible en tus términos, no en los de tu gatito. Programe el tiempo de juego. Proporcionale juguetes para aliviar el aburrimiento cuando estés ocupado o fuera de casa. Coloca una percha junto a una ventana ocupada para observar aves y personas, por ejemplo. Si esto no es posible, busca en internet videos para gatos que pueden ayudar a mantener a tu gatito entretenido mientras haces otras cosas. Considera la posibilidad de adoptar otro gato. Mientras que algunos gatos prosperan siendo solo mascotas, los gatos pegajosos o dependientes pueden beneficiarse de tener otro gatito cerca para hacerles compañía. Esto es especialmente cierto para los gatos que se vuelven muy dependientes después de la pérdida de otra mascota doméstica. Es agradable cuando tu gatito es cariñoso y quiere estar contigo. Claro que sí, pero demasiado de algo bueno puede ser un problema. Tomar medidas para ayudar a que tu gatito sea menos dependiente puede ayudarlos a ambos a ser más felices e incluso puede ayudar a que tu gatito sea más saludable en el proceso. Bien, estas son las causas y ya sabes qué hacer. Como siempre es un placer, si no te has suscrito al canal, debes hacerlo, es muy importante. Cuide tu mascota, cuídate tú. Un abrazo, comenta y comparte y hasta el próximo video.